Las emociones salen más allá de la duela. Y el sexto jugador no solo habita en las gradas. Una afición y un equipo que merece su propio programa. Desde su casa. Desde la Ciudad de México. Es hora. Es tiempo. Es Showtime, Capitanes. Ahora. Al aire. Por W Deportes y descargando nuestro podcast. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a Showtime, Capitanes. Los saluda con muchísimo gusto Esteban Garrido. En una nueva edición, nuestro tercer programa de este gran, gran programa que es Showtime. Capitanes, un espacio dedicado al mejor equipo de básquetbol en nuestro país. Y los capitanes de la Ciudad de México. Yo soy Esteban Garrido. Los saludo con muchísimo gusto. Y saludo a mis compañeros en la mesa. Mi querido Giancarlo Vital. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Stevie? La verdad, muy contento. Ya por fin tuvimos el debut en esta Showcase Cup. Que tanto ansiábamos, que tanto esperábamos. Con muy buenas noticias, ¿no? Lo habíamos dicho. Hay que ir por ese récord de asistencia. Ya vamos a estar detallando más acerca de eso. Pero, señoras y señores, se logró. Sí, totalmente. Se logró, se logró. Estaremos platicando de muchísimos detalles, mi querido Axel Langley. Bienvenido. Pues, bueno, te veo ya con tu nueva gorra de los capitanes. Ahora sí, nos vamos uniformando bien para la ocasión. ¿Cómo estás, Axel? ¿Qué tal, mi estimado Esteban? Amigos de W. Giancarlo, un placer estar con ustedes. ¿Qué lo dices? ¿Qué mejor que tener la gorra? Sí. Ya ahora sí con los colores bien puestos. Ya fueron los primeros tres partidos de este Showcase. Mucho que analizar, mucho que platicar. Ahora estaremos poco a poquito desmenuzando lo que sucedió. Juan Toscano. ¿Qué cosa lo que hizo Juan Toscano? Sí. Sobre todo en el opening night, lo de Juan Toscano lo quiero aplaudir. Porque vaya que tuvo un partidazo. Y vaya que se le nota que viene con esas ganas de trascender con capitanes. Sí, por supuesto. Una misión importante para Juan Toscano y para todo el equipo de los capitanes de la Ciudad de México. Nosotros comenzamos con Showtime, capitanes. Con todo familia, capitán. Te leemos en todas las redes sociales con el hashtag Somos Capitanes. Participa en Showtime. En W Deportes. Invitar a la gente, por supuesto, a que nos escriba a través de las redes sociales y a nuestro número de WhatsApp, mi querido Giancarlo. ¿A dónde nos pueden escribir? Claro que sí, pues que nos escriban al 55 65 000 757. Que nos vayan dejando comentarios, que nos vayan dejando ahí algún mensajito para ir generando interacción con todos y cada uno de la gente que nos escucha. También en las redes sociales, mi querido Gianna. Y para la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales, lo pudieron ver en pantalla. El número de WhatsApp y, por supuesto, nuestra cuenta de Instagram, Deportes W, para mandarnos cualquier tipo de mensaje. Que no lo están viendo de nueva cuenta. Para la gente que no se escucha por radio, pues recordar el número de WhatsApp, Giancarlo. Y en Instagram estamos como arroba deportes W. Sí, recordar 55 65 000 757. Las redes sociales de W Deportes. Y también las redes sociales de Capitanes como arroba capitanes CDMX. Bien, ahí está mi querido Axel. Para que la gente pues siga sintonizándonos, siga teniendo esta cercanía con nosotros. Porque ya saben que aquí vamos a estar regalando también boletos para los juegos como fue para los primeros tres juegos, ¿no? En la temporada tuvimos regalos, por supuesto. Y que la gente pueda seguir recibiendo estos regalos. Y que también nos manden cualquier duda, pregunta, aclaración, lo que necesiten. Aquí estamos, ¿no? Sí, sobre todo porque platicábamos antes del programa, ¿no? Sucedió algo que poca gente está acostumbrada dentro de la G League a lo que se disputa en un overtime. Que no es un overtime como el que conocemos en la Liga Nacional, el que conocemos en el básquetbol de España, en la NBA. Entonces, todo lo que tengan de dudas de la G League lo pueden mandar a través de las redes sociales, al número de WhatsApp. Vamos a tratar de solucionarles toda la duda que genere. Recuerden que este programa es de ustedes, para ustedes y con ustedes. Que este programa es de la familia Capitán. Así que, qué mejor que tengamos esa comunicación. Porque al final, la familia Capitán somos todos. Y todos debemos estar en Showtime Capitanes y apoyando al equipo capitalino. Además, una afición que crece día con día. Entonces, ahí está la invitación para que nos escriban. Para que sean parte del mejor espacio dedicado a los Capitanes de la Ciudad de México. Showtime Capitanes. Necesitamos ruido. Estás escuchando Showtime Capitanes por W Deportes. Estamos de regreso justamente ya para platicar un poco de lo que es el primer partido, ¿no? El primer juego de los Capitanes, mi querido Axel. Un resultado donde nuestros capitanes terminaron, ¿no? Con el triunfo 108 a 97 contra el Oceola Magic. Comentar que Ethan Thompson se lució con su participación, consiguiendo 25.5 rebotes y 6 asistencias. Nombrado el MVP del partido inaugural de los Capitanes. ¿Qué podemos destacar de este juego? De este juego podemos destacar todo lo que Ramón Díaz trabajó literal en las dos semanas previas en el training camp. ¿Qué es lo que buscó Ramón Díaz? Utilizar la base de jugadores que él conoce y a partir de ese momento ya darle un eje ofensivo. En defensa estuvieron muy sólidos. Juan Toscano también fue líder dentro de la duela, fuera de la duela. Ahí hubo un par de rosas con un jugador de Oceola Magic que también se empezó a llevar los abucheos de la afición. Que bueno, es parte del juego. Y Juan Toscano en este momento que se está convirtiendo en la figura de Capitanes de la Ciudad de México. Pues obviamente cada que algo hacía en torno a Toscano, explotaba la arena Ciudad de México. Buen trabajo ofensivo, es cierto. Lo que mencionas se lleva de cierto modo. El MVP, digamos, Ethan Thompson, por la cantidad de puntos, estuvo cerca. Estuvo peleando por un doble-doble, no se le dio. Pero de cualquier modo estuvo muy cerca a cuatro asistencias de firmar un doble-doble dentro de este opening night. Pero lo de Juan Toscano, 24 puntos. Estuvo muy cerca también de ser el máximo anotador. Fue el segundo máximo anotador del conjunto capitalino. Y si nos vamos desmenuzando un poquito más, encontramos los 13 de Ned Pierre-Louis, que también son muy importantes. Y creo que de lo que podemos señalar, que nos llevamos de este primer juego, es que se notó un trabajo en equipo. Que sí, obviamente, Ethan y Juan Toscano fueron los referentes, superando los 20 puntos de distancia. Pero si repasamos todo el roster de los que tuvieron la actividad, la gran mayoría estuvo incluso cerca de llegar al doble dígito de puntos. Eso nos da el mensaje de que sí, Ramón Díaz tiene una quinteta inicial muy poderosa, pero lo que tiene en el banquillo es aún también más poderoso. Entonces se van complementando unos con otros. Sí, totalmente de acuerdo con estos puntos que vas analizando, mi querido Axel. La ofensiva muy poderosa, ¿no? En los tres juegos, si iremos desglosando cada uno de los juegos de los capitanes, se superan los 100 puntos, ¿no? Que es algo muy valioso, por supuesto, algo que se destaca sin lugar a dudas. La defensiva, que es un punto. Que Ramón Díaz quiere, ¿cómo decirlo?, trabajar, especializar y tener la mejor defensiva de la liga, tendrá que ir ajustando paso a paso, ¿no?, poco a poco a lo largo de la temporada. Mi querido Jan, la entrada fue espectacular para este juego contra Oceola Magic. Se supera, por supuesto, este número de aficionados. Fue algo impactante, ¿eh? Sí, sin duda alguna fue algo que favoreció para bien a los capitanes, que sin duda alguna fue clave la asistencia que hubo por parte de los aficionados. El apoyo incondicional desde el inicio del partido hasta el final, ¿no? A pesar de que ya prácticamente estaba definido el partido, la gente seguía apoyando, seguía gritando, seguía alentando. A todos y cada uno de los jugadores que estuvieron en la duela participando, de verdad que fue algo excepcional, fue algo mágico. De verdad, como si estuviéramos viendo un partido de NBA. El ambiente totalmente fue así. La récord de asistencias. Sin duda alguna fue un espectáculo excepcional para la gente. Ver a Juan Toscano, como lo mencionabas, mi querido Axel, esos 24 puntos, la efectividad tan alta, ¿no? 60% de efectividad, que sin duda alguna dejó con grato sabor de boca a la afición. Y muchos que fueron por primera vez, hay que mencionar, ¿no? Muchos eran su primera vez que iban a la Arena Ciudad de México a ver a estos capitanes jugar. Y me parece que se quedaron enamorados, porque la asistencia en los demás días, muy buena, muy buena. Oye, es que además, bien lo decías, Giancarlo, un ambiente tipo NBA. Y hay que recordarlo. Una noche previa al opening night de capitanes, estuvo la NBA con un juegazo, además. Fue victoria de los Atlanta Hawks por un punto en una canasta de final espectacular. Y también se rompió el récord de asistencia. Estuvieron cerca de las 20 mil personas en la Arena Ciudad de México en la noche de la NBA el jueves. Para el viernes se esperaba algo muy similar. Y vaya que respondió. Creo que una de las partes más importantes que hemos recalcado desde el primer programa, Ken Show Bután y Capitanes, es la importancia que la gente, la afición debe de tener para el peso que esta Arena Ciudad de México debe de generar. Porque ninguna arena de G League en Estados Unidos tiene la capacidad que tiene la Arena Ciudad de México. Capitanes de la Ciudad de México es el único equipo que tiene en su país, en su casa, un recinto de NBA. Sí, porque mencionar a la gente que apenas se está adaptando un poco a este nuevo básquetbol, a esta nueva liga, muchos juegan en gimnasios universitarios, por así decirlo. Hay que también los gimnasios universitarios de Estados Unidos son otra cosa. Otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy de, no sé, 3.000, 5.000 personas. Exacto, máximo. Estadios muy pequeños. Las aficiones, pues van ahí a ver, ¿no? Crecimiento. Poca gente, pero aquí, pues hay que alentar, ¿no? Con lo que tenemos. Claro, claro. Y a ver, también un punto importante, ¿no? A platicar, compañeros, es que sí, en el primer juego que fue contra Oceola Magic, la entrada fue espectacular, ¿no? Hubo una gran cantidad de aficionados para apoyar a los capitanes. Ahora lo que se quiere lograr es que esto sea constante, mi querido Axel, que la afición día con día que haya juego de los capitanes se dé cita justamente a la Arena Ciudad de México para poder disfrutar de un juego, ¿no? De un juego de los capitanes de la Ciudad de México porque el nivel es espectacular, ¿no? Y es justamente este impulso que le estamos dando al deporte, al básquetbol, al deporte ráfaga, aquí en el Showtime Capitanes y en México en general, pero poco a poco es un deporte que va creciendo en cuanto a espectadores, ¿no? Que se están dando cita y que cada vez más gente está sintiendo a los capitanes como el equipo de casa, ¿no? Que también hay que generar ese sentimiento de identidad, ¿no? Yo solamente voy a decir una cosa. Voy a hacer un tiro de larga distancia, de tres puntos. Va a ser limpia y se va a quedar votando y ahí se las dejo. Lo que busca Capitanes es ser un equipo NBA. Que la NBA llegue a México y no nada más un juego por temporada, ni no, que la NBA llegue a México. Y este tipo de entradas, obviamente, le llama la atención a Estados Unidos. Le llama la atención a Adam Silver, que justamente previo al juego de NBA en México, lo dijo tal cual. Nosotros estamos enfocados en tener en un futuro desarrollo de jugadores mexicanos, que una cosa es muy importante eso, y segunda, un equipo de NBA en México. Y para que eso se cumpla, además de lo deportivo, que obviamente es muy importante, la afición tiene que hacer su papel. Sí, sí, sí. Porque no estamos acostumbrados en México, desafortunadamente, a los calendarios tipo NBA, en donde en una semana tu equipo puede tener dos o hasta tres juegos en casa. Sí. Estamos acostumbrados a que es cada fin de semana. Cuando hay play-offs, sí tienes juegos entre semana, pero los play-offs son una vez al mes, una vez al año, casi, casi, por las ligas que tenemos acá en nuestro país. Entonces, es adecuarse a todo este nuevo proceso de la G League. Ya se está haciendo bien. Sí. Y esta temporada creo que tiene que ser la de solidez para decirle a Adam Silver, estamos listos. Sí. Consolidar. Yann, justamente nada más para acabar con el punto que ponía Axel, hace una semana platicábamos con Uño Pérez Plá, que, pues, bueno, es jefe de operaciones, ¿no?, de los capitanes de la Ciudad de México, y justamente nos platicaba eso, ¿no?, que es el objetivo, llevar a los capitanes a la NBA. Sí, y tener en cuenta que Capitanes va a estar peleando codo a codo con lo que es Las Vegas y con lo que es Seattle. Ciudades Seattle que ya en su momento tuvo un equipo NBA con los Sonics, Las Vegas, pues, mencionar la enorme infraestructura que están haciendo llevando a la Fórmula 1, ahora se quieren llevar a un equipo NBA, todos conocen la ciudad del pecado. La ventaja que tiene Capitanes sobre estas dos ciudades es justamente eso, lo que menciona Axel, la afición, eso es parte fundamental, y va a ser pieza, de verdad, pieza fundamental, para que en unos años podamos tener NBA. Esto, de verdad, que lo tenga la gente en cuenta, es una prueba, la NBA es como un examen, y si aprobamos, muy probablemente en algunos años tengamos NBA, y nuestros capitanes no solo sean equipo de desarrollo de la G League, que sea un equipo de la NBA. Claro, claro, soñemos, por supuesto, y con el trabajo que se está haciendo con los Capitanes de la Ciudad de México, en algún momento esto será posible, pero ahora vámonos justamente con la materia de lo que nos dejaron estos primeros tres juegos. Ya platicábamos, mi querido Axel, lo que sucedió contra Oseole a Magic, ahora vámonos a lo que pasó contra Birmingham Squadron. Dos juegos, dos derrotas, pero una buena exhibición de nueva cuenta de los Capitanes, ¿no? Al final, el resultado para muchos termina siendo vistoso, porque, bueno, los Capitanes no pueden salir con la victoria, pero hay muchas cosas que destacar, ¿no? Sí, en el primer juego, que fue el del pasado domingo por la noche, el primer punto que yo pondría en la mesa es el tema defensivo. En defensa, ¿qué es lo que busca Ramón Díaz exponenciar dentro de esta quinteta? Arrancó un tanto dormida. En el primer periodo, el parcial fue de 30 a 22. Sí, sí, sí. Fue una ventaja de ocho puntos que muchos dirían no es tan abultada, pero por la velocidad que tiene la Gilek, sí es abultada. Entonces, en el segundo periodo, un 30 a 29, mejoró la ofensiva, la defensiva se mantuvo relativamente igual, y ya en la segunda mitad es en donde cambió, pero cambió pues algo tarde, digamos. 29 a 24 terminó el cuarto periodo para Capitanes, y el último periodo terminó 24 a 23 ya más cerrado. Pero el que hayan arrancado, digamos, en segunda velocidad el partido, es lo que le dio la derrota a Capitanes. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? No la diferencia final de puntos, pero sí justamente donde Birmingham pudo tomar, ¿no? Estos puntos de diferencia, mi querido Axel, para después ganar el juego, ¿no? Volver a ajustar en esto, por supuesto, con los entrenamientos que va a tener el equipo de Ramón en estos próximos días, ajustar en cuestiones defensivas para arrancar con el acelerador a tope, ¿no? Porque hay que iniciar y hay que acabar un juego de la NBA, porque así es con todo, ¿no? No hay que dejar ni un espacio al rival, mi querido Giancarlo, pero bueno, al final de cuentas se superan de nueva cuenta los 100 puntos para los Capitanes en cuestiones ofensivas muy destacable, en la defensiva es donde más hay que trabajar, ¿no? Sí, y es que ese primer juego contra Birmingham, de verdad que quedó ese saborcito que en la última jugada, ¿no? Podías buscar esos tres puntos que pudieron ser consecuentes, alargar el encuentro al final, un pequeño error que tuvieron ahí, terminó pues mandando el balón fuera y ya con eso regalaron la falta y ahí se alargó el partido. La sensación fueron buenas en la ofensiva, sin duda alguna fueron muy buenas, pero lo que mencionan, en estos dos partidos creo que el término general es mejorar un poco la defensiva, porque tuvieron muy buena reacción, tuvieron muy buena reacción, en ningún momento hubo algún instante que el equipo se viera capa caída, que se viera con los ánimos bajos, siempre estuvieron ahí a pesar, en el primer partido prácticamente solo en dos ocasiones, tres estuvieron arriba en el marcador, las demás estuvieron abajo, pero siempre estaban intentando, intentando, intentando emparejar, esas sensaciones hay que quedarnos con eso y mejorar las fallas que llegaron a tener en la defensiva. Axel, en el segundo juego contra Birmingham también cae el equipo de los capitanes, en un juego mucho más cerrado, que se llevó a la larga, entonces pues bueno, un juego también importante para los capitanes, ¿qué destacar? Trey Burke que tuvo un gran juego, 22 puntos, ¿qué otras cosas destacar en este segundo juego? Destacar que sí se corrigió para el arranque del duelo, terminó el parcial 29-22 de nueva cuenta para Birmingham, el segundo y tercer periodo terminan para capitanes, y en donde vino el bajón fue en el cuarto periodo, como si se llegara a acabar la gasolina, pero se empató en el tiempo regular, digamos. Es lo que les platicábamos justo arrancando Showtime, capitanes, hubo un overtime que la gente no está acostumbrada, y muchos no entienden qué es lo que se juega, o cómo se juega en la G League, bueno, el overtime dentro de la G League no es como lo conocemos, que son cinco minutos más y el que haga mayor cantidad de puntos, no, acá es por objetivo, ¿cuál es el objetivo? Siete puntos a partir de cómo quedó el marcador, el primero que sume los siete puntos es el que se lleva el triunfo, y eso fue lo que sucedió ayer por la noche en este partido, pero a pesar de eso, lo de Juan Toscano, dieciocho puntos, en el duelo del domingo hizo veinticuatro, se mantuvo con la inercia del opening night, el que más puntos anotó para capitanes, veintidós de Trey Burke, como bien lo decías, Stevie, veinte de Ethan Thompson, fueron tres jugadores que estuvieron, bueno, quitando que a Juan Toscano le quedaran dos puntos para llegar a las veintiunidades, fueron tres jugadores que estaban muy cerca de esa marca. Muy constante. Y dos jugadores que estuvieron inactivos, que son muy importantes, como el caso de Michael Carter Williams, y por supuesto Kenneth Farid, ¿no, mi querido, John? Sí, Farid que estuvo presente ahí en las bancas, ¿no? Lo veíamos alentando, que estaba echándole ánimos a sus compañeros ahí en los partidos, pero que lamentablemente, pues no pudo estar presente en este encuentro, en estos encuentros, Stevie. Pues bueno, ahí está el análisis, de estos juegos de los capitanes de la Ciudad de México, triunfo contra Oceola Magic en el primer juego, que fue el pasado viernes, y dos derrotas contra Birmingham, que bueno, se estarán ajustando las cosas para que el equipo de los capitanes, tenga un mucho mejor funcionamiento para los siguientes juegos. Necesitamos ruido. Estás escuchando Showtime Capitanes por W Deportes. Bueno, ahí está amigos, seguimos, seguimos aquí en Showtime Capitanes, invitando a toda la gente para que nos escriba, por supuesto, y participe con el mejor equipo de nuestro país en el baloncesto. Vamos a escuchar ahora palabras del coach de los capitanes Ramón Díaz, quien habló justamente del balance que dejaron estos tres juegos para iniciar la campaña con los capitanes. Un golpe que nos ha costado superar psicológicamente en la prórroga, yo creo que hemos bajado un poco los brazos, y eso ha sido lo que ha hecho que en la prórroga, bueno, pues sin lugar a dudas han sido justo pensadores. ¿Y con los chicos cómo manejar ese bajón después de la derrota? Bueno, yo creo que es algo positivo para los que han estado hoy mucho rato en la cancha, ¿no? He estado viendo las estadísticas, ver que Malí con 19 años recién cumplidos, termina jugando 29 minutos, haciendo 12 puntos, 13 rebotes, y teniendo esa experiencia en la cancha, estoy seguro que él le va a hacer, no mejorar mucho, sino dar un paso de gigante para lo que queda de temporada, y cuando tengamos ese tipo de bajas como las que hemos tenido hoy en los momentos indicados, pues sí que sepamos jugar mejor esos minutos, ¿no? Digo él, digo Alexey Borges, que también es nuevo en la liga, muchos jugadores jóvenes que tenemos este año, que todavía no están 100% adaptados a esta liga. Ahí están las palabras del coach Ramón Díaz, que justamente habla de estos temas, ¿no? Que platicamos de las bajas, un equipo joven, por supuesto, los capitanes, algunos en su primera temporada en la G League, y teniendo bajas importantes, mi querido Axel, ¿cómo saber, no? ¿Cómo lograr sobreponerte a ellas para poder conseguir los triunfos? Sí, JJ y Romer, que también se perdió el juego ayer por la noche, esto fue decisión nuevamente de Ramón Díaz, estuvo registrado para el juego, pero no tuvo actividad. Ramón, dentro de las palabras, algo que me gusta, tiene los pies en la tierra, y acepta los errores, acepta lo que se jugó mal, lo que se hizo bien, y lo que no. Esto, obviamente, conocemos a muchos personajes dentro del deporte, la disciplina que ustedes quieran, es difícil aceptar el error, es difícil el salir ante micrófonos y decir, sí, jugamos mal, ellos fueron justos vencedores, por eso, por eso, y por eso, y Ramón Díaz sabe perfectamente por qué fueron los perdedores dentro de este partido. Entonces, a partir de eso, viene el análisis de Ramón Díaz, que es un estudioso del baloncesto espectacular, y vendrá el, el, digamos, el levantar, el momento de levantar, la marca se queda con uno, dos, en este ranque de la, del showcase, no es malo, para llegar al éxito hay que equivocarse. Sí. Capitanes arrancando, tuvo una buena victoria, dos derrotas, pero es apenas el inicio. Yo, algo con lo que me quedo en estos, tres partidos, fue la intensidad que tuvo Ramón, en los encuentros, de verdad, que lo vive con una intensidad impresionante, en cada falta que le cometían a Capitanes, quería ir a revisarla, quería ir a pelearla, y de verdad, que es un personaje, para bien, que te entretiene, y que te transmite demasiadas, sensaciones positivas en el equipo, y lo venimos diciendo, está armando una familia, y está haciendo del vestidor, que sea, pues esto, justamente una familia, que tiene errores, que tiene, cosas positivas, pero que al final de cuentas, con esa intensidad, como lo vive el básquetbol, se le transmite, a sus jugadores, y esa, ese mensaje, se ve en la duela, ¿no? Sí, ya me tocó platicar, un par de veces con Ramón, justamente, en un entrenamiento, de los Capitanes, y una segunda ocasión, en el Estadio Azteca, ¿no? Y platicaba con él, de temas muy interesantes, siempre está alegre, Ramón, eso me gusta, porque transmite, justamente, a sus jugadores, ¿no? Esta buena vibra, esta alegría, y que hay que disfrutar, ¿no? De cada momento, en el deporte, eso me gusta de Ramón, también que busca crear una familia, ¿no? Y los jugadores lo han expresado, Ramón es una persona, que se fija en el lado humano, también, ¿no? No solo en el jugador, no solo en el atleta, en el lado humano, del deportista, porque al final, es un ser humano, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso me gusta, cómo empieza a llegar a la gente, creo que Ramón, tiene muchísimo que dar para el equipo, y va a tener una gran campaña con los capitanes, confianza total en él, Sí, tal cual, más allá del entrenador que es Ramón Díaz, es un líder, ¿y qué es lo que hace el líder? Que todos jalen hacia el mismo lado, y ahora, si tiene este respaldo de Juan Toscano, que veíamos las fotografías, incluso Juan, en sus redes sociales, subía fotos, de su primer enfrentamiento, del opening night, y destacaba la foto con Ramón Díaz, creo que esta unión, este trabajo en equipo, va a ser una, una quinteta muy sólida, obviamente, vendrá la temporada, obviamente, habrá jugadores que se irán, habrá jugadores que llegarán, esto por lo que es la, la G-League, alguno de, algún equipo de NBA buscará, y seguramente, ojalá, se van a llevar algún jugador de capitanes a, a la NBA, entonces, que pueden llegar buenos, pueden irse otros, pero que se mantenga la base, y se mantenga lo que busca Ramón Díaz, que es, que capitanes, puedan meterse a playoffs, pelear el campeonato, y levantar la mano al NBA. Y hay un tema importante, Jan, antes de pasar al siguiente tema, rápidamente, coméntalo, no importa si, si es un jugador titular, o uno de reserva, ¿no? Al final, lo que tiene que hacer Ramón, y lo que tienen que hacer los capitanes, es que todos se sientan titulares, porque si alguno se va a la NBA, tiene que responder a alguien que venga de la banca, para ser como un titular, ¿no? Sí, sin duda alguna, y es algo que desde la temporada pasada, me parece que Ramón lo ha hecho a la, a la perfección, lo ha hecho a la maravilla, saber gestionar los minutos de cada quien, y saber darle, o decirle a su jugador, que el rol que tenga, es de demasiada importancia, en todo el organigrama de que es capitanes, sea que tenga cinco minutos, sea que tenga treinta minutos, lo es muy importante, entonces, son de las cuestiones que Ramón sabe gestionar, y desde la temporada pasada, y bueno, desde mucho antes, lo ha venido haciendo de maravilla con capitanes, mi querido CV. Sí, totalmente de acuerdo, y las palabras de Ramón Díaz, coach de capitanes, con el balance, de estos tres primeros juegos, de los capitanes de la Ciudad de México. Hola, bienvenidos, estás en territorio, capitán. Showtime, capitanes, solo, por W Deportes. Hola. La Fundación Gasol, mi querido Axel, una fundación, por supuesto, que se basa, se enfoca, en la importancia del deporte a temprana edad, ¿no? Con los más jóvenes, que es algo que hemos insistido en este programa, porque así también son los capitanes, ¿no? Y la Fundación Gasol, que por supuesto, es parte importantísima. Sí, hemos hablado durante estos tres programas, que Capitanes, más allá de lo deportivo, obviamente siempre se enfoca también en el trabajo social, y ahora, teniendo esta oportunidad de trabajar junto a la Fundación de Pau Gasol, que todo el mundo conoce quién es Pau Gasol, pues obviamente le da este valor extra, al trabajo que hace Capitanes, que no es que apenas está empezando, sino ella trae academias, trae fundaciones, trae mucho trabajo de por medio, con pequeños, con niños y niñas, que también hay que mencionarlo, no nada más se enfoca en niños, también trabaja con niñas, y que la Fundación de Gasol, de Pau Gasol, se sume a todo este proceso, creo que le da un valor extra. Gasol siempre ha estado muy arropado, digamos, por la afición mexicana. Sí. Entonces, Gasol está encontrando una puerta muy abierta, con capitanes de la Ciudad de México, para llegar a la afición mexicana, y que lo haga con esa intención del desarrollo de pequeños y de pequeñas en el deporte, más allá de si se quieren enfocar en el básquetbol o en cualquier otra disciplina, que acá lo importante es promover el deporte, creo que tiene una palomita verde y hasta con tintes de oro. Sí, porque Gasol ya no es el primer deportista atleta o ex atleta que tiene fundaciones en México, que busca impulsar el deporte en nuestro país, por supuesto el baloncesto, el tema que nos importa a nosotros, y por supuesto que queremos que crezcan los atletas mexicanos, pero hay algo que tiene México, con mucho talento que la gente, que los grandes deportistas están poniendo los ojos. Sí, 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 sin duda alguna, hay mucho talento y para perfeccionar y desarrollar, no, al futuro, destacar, ya 10 años que lleva esta fundación, la fundación de Paul Gasol, y que sobre todo se enfocan en la obesidad infantil, tratar de evitar y erradicar esto, este tema, y sobre todo en que nuestro país es un tema que tiene un foco rojo, entonces creo que Paul Gasol junto a toda la fundación y junto a Capitanes, llegan a la manera perfecta, a un lugar indicado, teniendo tanto cariño por el básquetbol en este país, y teniendo estas situaciones y problemáticas que genera la obesidad, creo que lo hace muy bien y es un aspecto positivo, no, a mejorar teniendo en cuenta esta fundación. Sí, totalmente, tenemos justamente el video de la presentación de la fundación de Paul Gasol, vamos a ver. Hola a todos, soy Mar Rivera, técnica de proyectos de la fundación Gasol, la fundación Gasol nació hace 10 años con la voluntad de Mark y Paul Gasol, de generar un impacto positivo en la sociedad a través de la promoción de hábitos de vida saludable, La misión de la fundación es la reducción de la obesidad infantil, y lo abordamos siempre desde un enfoque multisectorial, multinivel, transversal y coordinado. Nos hace mucha ilusión empezar esta nueva acción en México por primera vez, donde los entrenadores y entrenadoras tendrán la oportunidad de formarse en promoción de estilos de vida saludable, gracias al proyecto Alío. Hola, soy Ramón Díaz, entrenador de Capitanes de Ciudad de México, y aquí desde Capitanes en conjunto con Fundación Gasol, vamos a trabajar en un proyecto contra la obesidad infantil, queremos promover la vida saludable dentro de la familia de la comunidad mexicana. Estamos muy contentos y muy emocionados de esta alianza, y sobre todo porque vamos a hacer muchas más cosas en el futuro, desde aquí desde Capitanes vamos a mirar siempre por nuestros jóvenes. Ahí está, ahí está justamente esta alianza de los Capitanes de la Ciudad de México con la Fundación Gasol, para promover el deporte en los más jóvenes y por supuesto evitar la obesidad infantil. Muy pero muy interesante todo lo que podemos escuchar y aprender de la Fundación Gasol. Vámonos una pausa aquí en Showtime Capitanes, estaremos de regreso para seguir desglosando todos los temas del equipo más importante del básquetbol en nuestro país. El ir y venir de este equipo requiere una pausa. Ya regresamos a Showtime Capitanes por W Deportes. ¡Wupa! ¡Vamos con todo, familia Capitán! ¡Let's go! Estamos de vuelta en Showtime Capitanes por W Deportes. ¡Madre mía! Ya estamos de regreso amigos en Showtime Capitanes. Mi querido Axel Angle, Giancarlo Vital y Esteban Garrido, su servidor, listos, listos, para seguir platicando los temas más importantes de los Capitanes de la Ciudad de México, que ya tuvieron sus primeros tres juegos, con una respuesta fenomenal de toda la afición mexicana. Por supuesto que se dio cita a la Arena Ciudad de México para apoyar a nuestros Capitanes en este arranque de temporada, que fue muy, pero muy especial. Desglosamos ya temas interesantes. El Opening Night, que fue justamente con triunfo contra Oceola Magic. Después, las dos derrotas que, pues bueno, hay cosas destacables contra el equipo de Birmingham Squadron. Y también escuchamos palabras del coach Ramón Díaz, así como el tema de la Fundación Gasol. Muchos temas interesantes que desglosamos en este primer bloque y muchos temas que tenemos para el segundo bloque. La gente, Giancarlo, nos puede escribir, por supuesto, a nuestro número de WhatsApp. Sí, claro que sí, que nos escriban al 5565000757. Y aquí vamos a estar leyendo cada uno de sus comentarios. Sí, todas las semanas nos pueden escribir y habrá sorpresas, habrá regalos, habrá boletos en las próximas semanas. Así que muy, pero muy atentos a estos próximos programas todos los martes en punto de las 3 de la tarde. Showtime, Capitanes. Hubo invitados, invitados de lujo para los Juegos de los Capitanes, mi querido Axel. Nombres destacados, ¿no? Que tuvieron la oportunidad y, por supuesto, el honor de ver a nuestros Capitanes de la Ciudad de México. Dejó la vara alta, ¿eh? La noche de la NBA con Scottie Pippen, con Peso Pluma, con grandes personales. Estaban juntos, además. Ahora resulta que Peso Pluma es superamigo de Scottie Pippen. Imagínense, imagínense. Pasaron un momento increíble, ¿eh? Sí, eso sí. O sea, como si tuvieran la vida siendo amigos. Eso sí es cierto. Y la noche de apertura de Capitanes no quedó a deber. De entrada, Mia Rubin, que muchos conocerán el apellido Rubin, obviamente fue la encargada del himno nacional. Y además sorprendió a todo el mundo, ¿eh? Porque pocos sabían que tenía este talento para cantar y, en este caso, entonar el himno nacional mexicano. Y lo hizo de la mejor manera posible. Los que están viendo este programa a través de redes sociales, bueno, ya vieron las fotografías de las personalidades. Estuvo también un diseñador de chamarras que fue Jeff Hamilton, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México. O sea, que también ahí ya un guiño más a la NBA para que México tenga su franquicia. Andrés Bauer también. Hubo muchos influencers. Desde el jueves hasta el día de ayer hubo muchos influencers. Pues esto obviamente llama la atención, ¿no? Ahí está Raúl Zárraga también, el director general de la NBA en México. Que estuvo todos los juegos. Y creo que le da ese valor, ¿no? Que las personalidades de nuestro país también vayan y conozcan los colores. Y llegue todavía a Capitanes a más rincones. Y a gente que tal vez no está tan metida en el baloncesto, pero que sí sigue a la música, por ejemplo, con Eric Rubin. Y que digan, a ver, ¿a dónde fue? Sí. A Capitanes. Oye, ¿y qué es eso? Y que volteen. Y que se suben a la familia Capitán. Sí, y es que eso es algo muy constante en la NBA, ¿no? Por juego vemos que hay raperos, cantantes, actores, actrices, de todo. Es algo que se ve, sea el partido que sea, ¿eh? De verdad que de juego tras juego en la NBA hay artistas invitados. Y aquí es algo que en esta temporada, pues, Capitanes ha arrancado con todo. Pero llevando a personalidades desde para los más grandes hasta para los más jóvenes. Que digan, ah, yo lo ubico él. Y el papá te diga, ah, yo lo ubico ella. Y la hermana, o sea, de todo. De verdad, de todo ha habido en estos días en Capitanes. Por ejemplo, ayer, mi querido Stevie, perdón, el domingo también hubo invitados especiales, ¿no? Sí, justamente en todos estos juegos, pues, hubo invitados especiales que hay que decirlo, ¿no? A los Capitanes, por supuesto, que le hace mucho bien. Que personalidades grandes, cualquiera que sea su rubro o el deporte al que se dediquen. O al espectáculo al que se dediquen, pues, a los Capitanes le hace bien. Pero también es porque a ellos les gusta el baloncesto y les gusta, ¿no? Justamente como juegan los Capitanes de la Ciudad de México. También Jesse Huerta, de Jesse y yo. Y estuvo presente el 13 de noviembre. Nicky Hernández, futbolista de las Águilas de la América. Ahí compartieron la foto de Nicky, justamente. Una buena alianza también entre la América y los Capitanes, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Sí, el otro día vimos a los jugadores de Capitanes paseando por las canchas del Estadio Azteca. Disfrutando el partido ante Tijuana. Y ahora Nicky Hernández, junto a Norma Aguirre y Sofía Macotela de la Sub-19, estuvieron presentes también el domingo en el juego contra Birmingham. Ahí estuvieron presentes las futbolistas de la América, que lo están haciendo muy bien en su ramo. Pero pues que ahora se dieron un espacio, ¿no? Un hueco en la agenda para ver justamente a nuestros Capitanes. Sí, qué buena forma, ¿no? De pasar un día en familia, por supuesto, o hasta ir solo, ¿eh? Puedes ir solo y Juanjolote seguro te anima. O te vas haciendo de amigos, mi querido Axel, ahí en la Arena Ciudad de México, sin problema alguno, ¿eh? Lo que les hemos dicho. Esto es familia Capitan. Y esto es territorio Capitan. A donde vayamos va a haber familia Capitan. Ustedes si pueden ir a la arena, se van a pasar un momento increíble en el lugar en donde les toque. Si van a ir al nivel de duela, a la mitad de la arena, a zona general, a la zona que ustedes quieran, gusten y manden, se la van a pasar increíble. Primero porque van a tener un espectáculo deportivo muy grande. Muy. Invitados especiales. Juanjolote, que es una estrella, pase lo que pase en el partido, Juanjolote hace un juego completamente distinto. Entonces, hace que uno se divierta, que se la pase muy bien. Y Juanjolote es punto y aparte. Yo justamente estaba viendo una historia de nuestra compañera Camila Camacho, que subía el partido ahí jugando súper intenso y todo. Y Juanjolote ahí jugando con un letrero como si nada. O sea, de verdad un show aparte lo de Juanjolote. Sí, Juanjolote para los niños justamente, ¿no? Es una experiencia que suma, por supuesto, a este deporte. Y es un atractivo más para todos los que quieren ir a disfrutar un juego de los capitanes de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, y también ir a nivel de duela, qué cosa es, ¿eh? Qué cosa es, la verdad. Se vive de forma fenomenal el baloncesto y con los capitanes mucho, pero mucho mejor. Y pues bueno, vámonos ahora con otro tema importante porque los siguientes partidos de los capitanes están muy, pero muy cerca. Necesitamos ruido. Estás escuchando Showtime, Capitanes, por W Deportes. 19 y 20 de noviembre, los siguientes juegos de los capitanes de la Ciudad de México justamente contra Memphis Hustle, mi querido Axel. Juegos muy, pero muy interesantes, ¿eh? Sí, sobre todo porque en los duelos de arranque de este Showcase para Memphis Hustle, que es la franquicia de G League de los Grizzlies, se enfrentaron nada más y nada menos que los Vipers, que los Vipers igual es lo mismo que todos los equipos de G League. Cada temporada se renuevan, cada temporada es una plantilla completamente distinta, pero de cualquier modo son los Vipers, uno de los equipos más poderosos de la G League. Y el partido que tuvieron termina 134-117. Fue de los duelos de arranque de Showcase que más abultados terminaron, superando los 130 de alguno de los lados. Entonces, no será una prueba fácil para capitanes, es un reto muy grande. Apenas en este arranque, son dos juegos consecutivos, 19 y 20 de noviembre, dos días seguidos. Veremos, veremos cómo le va a capitanes, tienen muchos días para trabajar. Recordar que capitanes en este momento va a tener gira fuera de México, regresan prácticamente hasta diciembre. Entonces, hay tiempo también para hacer cochinito e ir a apoyar a capitanes cuando regrese a la arena. Sí, totalmente mi querido Jan, dos juegos, pues bueno, complicados como lo son todos, ¿no? En la G League, pero atractivos y creo que una prueba interesante para los capitanes de demostrar de qué está hecho nuestro equipo, ¿no? Y demostrar que es un equipo que puede pelear contra los más fuertes de esta temporada. Sí, sin duda alguna, como ya lo vienen diciendo, este Memphis que pues arrancó ahí un poco tambaleante, marca 1-2. Compitiéndole al 2x2 a Vipers y que ayer terminan pues derrotados contra Oklahoma City Blue, pero pues que de todas formas los resultados muy muy apretados, teniendo ciertas figuras que pueden generar algunas complicaciones para capitanes. Pero me parece que estos días van a ser de oro sólido para Ramón Díaz, justamente para preparar estos partidos que van a afrontar los capitanes, Esteban. Sí, totalmente, pues bueno, este juego que mencionas, mi querido Jan, de Memphis Hustle contra Oklahoma City, terminan perdiendo 118 a 104, ¿no? También una prueba pues interesante para el equipo de Memphis con Jake LaRabia como el más destacado, con 24 puntos en ese juego. Habrá que poner atención, habrá que poner mucho trabajo, ¿no? Para Ramón Díaz en estos días, mi querido Axel, muchos puntos a trabajar para que, pues bueno, los capitanes salgan desde los primeros minutos con toda la intención y estas ganas de conseguir el triunfo. Sí, sobre todo en el análisis defensivo que se tiene que hacer para Ramón Díaz, le tiene que poner especial atención a Gigi Jackson, un jugador que contra Vipers se mandó 32 puntos nada más, solito, a un tipo Trey Young acá en la NBA, más o menos así lo jugó. En esos tres partidos que lleva el Showcase, está promediando más de 25 puntos por partido, es el que debe de tener el eje principal de atención en la defensa de capitanes. Tiene un buen tiempo para poder trabajarlo, para saber qué corregir, qué mantener, pero ese análisis ya le estaremos dando, obviamente, también el análisis como lo hicimos con Birmingham, como lo hicimos con Ocio la Magic en programas anteriores. Entonces, ya llegará el momento de analizar jugador por jugador quién es el más fuerte, por dónde, cómo juegan, cuál es su ofensiva, porque hay muchas posiciones, hay muchos cambios, pero lo de Jackson sí es a considerar. Sí, totalmente elementos, pues bueno, importantes, destacados que tendremos que tener en la mira. Entonces, recordarle a la gente, mi querido Yana, los siguientes Juegos de los Capitanes, qué fecha serán, recordar que no serán en la Ciudad de México. Sí, no, van a ser en Tierra Visitante, 19 de noviembre, Memphis Hustle, y un día después, el 20 de noviembre, de nueva cuenta, nos vemos las caras ante Memphis Hustle en esta Showcase Cup. Sí, totalmente, ahí están estos siguientes dos Juegos para los Capitanes de la Ciudad de México, muy, pero muy importantes. A ver, sí hay que decirlo, Axel, venimos de dos derrotas al hilo, es importantísimo conseguir un triunfo el 19 de noviembre, y por supuesto, si se puede cerrar con doblete ahí con el triunfo también el 20 de noviembre, sería maravilloso, pero un triunfo es básico. Sí, y la sensación es que también puede dejar el desarrollo deportivo, más allá de si se gana o se pierde, el avance que pueden llegar a tener y presentar dentro de la duela después de estos dos descalabros, que obviamente no son cosa menor, pero que se aprende más de las derrotas que de las victorias en muchas ocasiones, y Capitanes va a tratar de hacer eso, que ahora contra Memphis Hustle puedan sacar, salir adelante, sacar la casta, volver lo que consiguieron en el opening night, que fue una quinteta ofensiva, defensiva sólida, y que de aquí para adelante no queda más. Sí, totalmente. Entonces ahí está la invitación, por supuesto, para que sigan la actividad de los Capitanes de la Ciudad de México, 19 y 20 de noviembre, justamente contra Memphis Hustle, serán los dos siguientes juegos de nuestros Capitanes, muy pero muy importantes, y además, pues bueno, ya en cuestión de una semana, que serán estos juegos, ¿no? Descanso muy pero muy breve, pero un periodo para entrenar, para practicar cosas puntuales, y que el equipo de Ramón no salga de esta línea que justamente está buscando en toda la temporada. El 12 de noviembre, Special Olympics estuvieron presentes en el partido, y tuvieron un momento juntos en la cancha, mi querido Axel. Estuvieron ahí otro momento importante, los Capitanes, con esta cercanía que tienen con la gente, ¿no? Sí, el trabajo social, el mensaje que se manda de que Capitanes va más allá de la duela, de que siempre está apoyando organizaciones que puedan dejar un granito de arena en personas que tal vez tienen problemas en alguna parte del cuerpo, pues tienen, no sé, muchas, muchas cosas, y Capitanes trata de apoyarlos, de impulsarlos, y qué mejor que sea con esta cercanía con jugadores, la convivencia con directivos, la experiencia de estar en un equipo de la G League, en un equipo, en una franquicia que busca hacer NBA, le da ese toque especial, y nos demuestra de que Capitanes, con todo este proyecto que busca para la NBA, tiene la parte social. Recordar, cuando viene la NBA a México, hay jugadores que van a pintar escuelas, hay jugadores que van a casas hogares, hacen donaciones, y todo ese tipo de cosas. No es nada más porque vienen a México y lo van a hacer, son programas que las franquicias NBA tienen toda la temporada, y acá Capitanes está haciendo exactamente lo mismo, no esperándose a que un papelito llegue y diga, lo tienes que hacer, no, Capitanes lo lleva haciendo incluso desde antes de ser franquicia de la G League. Sí, porque además el trabajo de Special Olympics es impresionante, mi querido Jan. Sí, sin duda alguna, es una fundación ya de muchos años, y que ha generado demasiada importancia no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, generando o creando justamente estas olimpiadas especiales para personas con ciertos problemas en ciertos aspectos de su vida, y esto ha hecho que vaya creciendo un poco la fundación, o demasiado. Y esto, si lo ayudas o lo apoyas con la parte de Capitanes, de ayudar a los demás, pues hacen una alianza, como ya lo habíamos escuchado con la Fundación Gasol, ahora con Special Olympics, trabajan de la mano distintos aspectos sociales, y lo hace de muy buena manera Capitanes. Sí, el deporte es para todos, el deporte no discrimina absolutamente a nadie, y es por eso que Special Olympics hace un trabajo fenomenal justamente con atletas de alto rendimiento, como son los capitanes de la Ciudad de México, y con muchos otros atletas a lo largo del mundo, ¿no? El deporte no discrimina, el deporte busca unir a la gente, y así son los capitanes de la Ciudad de México, buscan esta unión, buscan justamente tener la cercanía con toda la gente. Aplausos, por supuesto, para nuestros capitanes con estas acciones sociales que tienen constantemente, y que, por supuesto, nuestro equipo se enfoca día con día en ayudar y hacer una mejor sociedad. Necesitamos ruido. Estás escuchando Showtime, Capitanes, por W Deportes. Con el tema de los capitanes de la Ciudad de México, con la presentación del nuevo autobús ADO, que estará transportando a los jugadores para que vayan cómodos, para que tengan todas las comodidades y lleguen a los juegos en las mejores condiciones. Además, una chulada, lo que hicieron, la presentaron el pasado 7 de noviembre, en lo que fue la noche de presentación, tal cual, de uniforme, de jugadores, de roster, de cuerpo de entrenadores, de directivos, los que están viendo el programa a través de redes sociales, están viendo la comodidad que va a tener. ¿Cuántos, Cano? ¿Puede explayarse, estirarse? Creo que tú también estarías muy cómodo ahí, Stevie. Es que te lo digo, justamente, perdón por interrumpirte, mi querido Axel, pero es que estoy viendo las imágenes y lo describimos para la gente de radio. Yo mido 1.93. Hay que tener en cuenta que los jugadores de los capitanes miden de 1.90 para arriba, prácticamente todos. Entonces, el espacio que deben tener entre cada asiento tiene que ser superior al que es normalmente, al que tú te subes a un avión o a un camión, y es un espacio reducido. A ver, yo necesito más espacio, al igual que los jugadores de los capitanes. Entonces, yo los veo comodísimos. Voy a pedir que me inviten ahí, nada más para tener esa experiencia que no he podido tener un camión, yo así de cómodo. Para la selfie de cuando aquí estuvo Juan Toscano. Aquí, sí, en el mismo lugar que estuvo Juan Toscano, yo me senté. Eso, eso, muy bonito. Muy bonito y cómodo. Y trae a Juan Jolote, además. Además, Juan Jolote está en todos lados. Sí, sí, Juan Jolote es una estrella, es un rockstar, Juan Jolote. Tengo hasta aquí en mi gorra, hasta en tu gorra. Es decir, ahí ahorita me va a enfocar la cámara, yo tengo justamente una gorra con un ajolote, porque yo soy fan de los capitanes, pero también del buen Juan Jolote. Yo aquí igual, la mía aquí igual, así se alcanza a ver, aquí llego a tener a Juan Jolote. Lo tengo un poco escondido, pero es un toque espectacular. Me encanta este toque de la gorra. Yo no les puedo presumir que tengo a Juan Jolote, pero tengo el monumento a la reposición. Es la imagen del escudo de capitanes. Claro, claro, claro. La verdad, gorras muy bonitas. Todo lo que sacó el equipo para esta temporada, los uniformes, las gorras, las chamarras, todo está muy, pero muy bonito, ¿eh, Axel? Sí, que ya está a la venta. Además, en la página oficial de capitanes, si ustedes van a la arena, Ciudad de México, también ahí pueden adquirir la ambershop oficial de esta temporada. Desde estas gorras, que de verdad están espectaculares, el jersey blanco, que en lo personal, el jersey blanco está increíble, me encantó. Bueno, el azul, que es el tradicional, pero ese blanco, yo les recomiendo que vayan por el blanco, porque además se van a acabar. ¿Tú cuál quieres? El blanco. Soy talla M, ya pegando la G, ya le voy a hacer ejercicio. ¿Ah, ya? Voy a empezar con las academias de capitanes que me inviten, porque sí, ya estoy un poquito pasado. Es que te atienden bien, es lo que he escuchado por ahí, mi querido Yane. Bueno, recordarle nada más a la gente que el pasado 7 de noviembre fue el evento justamente con los capitanes en un restaurante aquí en la Ciudad de México, donde capitanes presentó ante una serie de invitados, medios de comunicación e influencers al equipo que está disputando los partidos en la duela. Y se anunció la incorporación al equipo, pues muy importante, de ADO, que se une esta temporada con los capitanes como el transporte oficial del equipo. Vámonos al siguiente tema. Esto es lo que me encanta de Showtime Capitanes. Hablamos de tantos temas tan interesantes que se nos va volando el programa. Me dice nuestro productor Brian Sulbarana, quien agradecemos, por supuesto, como en cada uno de los programas, que se nos está acabando el tiempo, pero hay que platicar de la Academia Capitanes, mi querido Axel. Ni sentía a qué hora se fue el programa, pero bueno, bien lo dices, la Academia Capitanes, que una vez le hacemos de nueva cuenta la invitación a toda la familia capitana, a los padres que están escuchando este programa, que se acerquen a la academia, que busquen este desarrollo deportivo para sus hijos. Créanme que a los niños, una vez que tengan la cercanía con capitanes, la cercanía con jugadores, que por cierto, los niños que pertenecen a estas academias de capitanes tuvieron la oportunidad de ir a la Arena Ciudad de México para convivir con jugadores, con directivos y llevarse la experiencia completa, es, digamos, un poco de lo que nos deja el tener este acercamiento en la Academia de Capitanes. Es solamente un punto. Lo más importante es fomentar el deporte en los niños y niñas de nuestro país, que eso, como lo platicamos hace un momento, la Fundación Gasol, que busca exactamente lo mismo, Capitanes busca eso, el desarrollo. Además, hay lugares muy cerca para ir a la Academia Capitan, para formar parte de esta familia, así que muy bien, muy bien que se haga esto. Por eso te digo, yo ya voy a pedir que me metan, porque sí, ya me hace falta ejercicio y ir a la Academia. Te ves bien, te ves bien, querido Jan. Yo lo que sí quería decir es que, pues bueno, algún día, que se haga algún evento con la Academia de los Capitanes, algún evento social, a mí me encantaría ir a ver todo lo que hace el equipo de los Capitanes de la Ciudad de México con los más jóvenes, con niños y niñas de nuestro país, y ser parte también de esta Academia, mi querido Axel. Sí, y les juro que es una experiencia increíble. De hecho, el hijo del Peri Mesa, que también es parte de esta institución, ya en la parte directiva, está en las Academias. O sea, para que se den una idea de que las leyendas, o los que se convirtieron en leyenda de Capitanes en la LNVP, también están llevando a sus pequeños a estas Academias, porque es el futuro, es el futuro de Capitanes. Claro, ahí está toda la información de la Academia de los Capitanes, mi querido Axel, vámonos, nos escuchamos el siguiente martes. ¿Ya nos vamos? Ya se acabó el tiempo. Bueno, familia Capitán, muchas gracias por acompañarnos, saben que el balón vota a través de W Deportes en Showtime Capitanes. El próximo martes nos vemos, para seguir platicando de lo que será el duelo contra el Memphis Huss. Eso, eso, mi querido Giancarlo Vital, Showtime Capitanes, se acabó esta edición. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, que estén al pendiente de todas las redes sociales de Capitanes y de W Deportes, para que no se pierdan el día a día de nuestro equipo, del mejor equipo de básquetbol, de todo el mundo, de todo el mundo, hay que decirlo. Eso, eso. Agradecemos a Brian Zulbaran, a Alan Morgado y Carlos Salas en la producción, a Alex Elías y Paco Sordo en los controles, y a toda la gente de los Capitanes que nos apoyaron en este programa, como en cada una de las ediciones. Yo soy Esteban Garrido, muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente martes en punto de las 3 de la tarde. Esto es Showtime Capitanes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por jugar y ganar juntos. Showtime Capitanes, el programa dedicado al mejor equipo de básquetbol, solo por W Deportes. Conectamos tu pasión. Descarga nuestro podcast en todas las plataformas. Showtime Capitanes.